Sí, gracias. Efectivamente, me encuentro en el Colegio de Médicos de Badajoz, donde se celebra este Certamen Internacional de Cine, Salud y Telemedicina VideoMed 2018. A mi lado tengo a Joaquín González Moya, quien es el secretario del Comité Organizador de VideoMed. Gracias, Joaquín, por estar con nosotros y coméntanos qué cantidad de obras se están presentando, también los países que están aquí y por qué es importante que nuevamente VideoMed esté abriendo las puertas al mundo. Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, tengo que decirte que en esta edición se han presentado cerca de 150 vídeos. Se han seleccionado aproximadamente 114, que son los que están participando en el concurso. Vienen de distintos países. Te puedo decir que vienen desde Chile, Argentina, Uruguay, México, Turquía, Argelia, España y precisamente también de Cuba, nuestro país. Háblanos acerca de la importancia de que VideoMed nuevamente esté convocando y que haya esta participación, incluso de Asia, también pudimos ver. Sí, VideoMed seguimos estando en primera línea mundial en temas de videocine médico, salud y telemedicina. Es el único certamen que queda a nivel internacional en el cual los autores, productores, realizadores presentan sus trabajos después de un paréntesis de dos años que han estado ahí y traen todas aquellas nuevas técnicas que surgen en la medicina y las ponen a disposición tanto de los estudiantes universitarios como también de los médicos en general. Sí, porque importante, VideoMed tiene una biblioteca que pone al servicio de aquel que esté interesado estos materiales. Algo muy útil para la vida y para la enseñanza. Sí, tenemos una biblioteca que se ha ido acumulando a lo largo de los 35 años que llevamos participando y tenemos aproximadamente unos 3.000 títulos de diferentes categorías. Traumatología, cirugía, cardiología, cirugía cardiovascular, etc. Bueno, muchísimas gracias Joaquín por esta exclusiva para el sistema informativo de la televisión cubana. A ustedes, amigos, les invitamos a que continúen siguiéndonos de cerca porque en próximos espacios estaremos ofreciendo más información desde aquí, desde Badajoz, donde se celebra VideoMed 2018. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!